Bomberos de la Ciudad de México lograron controlar una fuga, una fuga de oxígeno medicinal en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. Pacientes, personal de salud y familiares fueron desalojados del inmueble en plena noche y con el frío que está haciendo. Así fue como evacuaron a personas y pacientes durante la fría madrugada en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, de la Secretaría de Salud. Los hechos ocurrieron en la Alcaldía Coctemoc, donde alrededor de las 12.15 de la noche se suscitó una fuga de oxígeno medicinal en el Consultorio 4 del Servicio de Urgencias Médico-Quirúrgicas. Todo se originó durante el proceso de cambio de una manguera, específicamente de una toma de oxígeno a otra. Personal de salud, pacientes y los familiares que se encontraban dentro del hospital fueron desalojados. Incluso trasladaron a los internos al patio. Bomberos de la Ciudad de México informaron que acudieron al hospital para controlar la fuga de oxígeno medicinal, la cual quedó resuelta después de dos horas, alrededor de las dos de la madrugada. Ante esta situación, algunos familiares optaron por trasladar a sus pacientes a otras unidades médicas. Estaba yo con ella, le estaban poniendo un medicamento porque le da un dolor en la espalda, hacia arriba, y de repente salieron enfermeras, no sé, de los de ahí, y todo se va a correr, a correr. Y pues yo sí corro, pero mi hija no puede correr. Entonces, pues le quité el oxígeno y la saqué. Dicen que en cualquier momento puede explotar esto. El hospital comunicó. La directora general, Guadalupe Guerrero, descartó riesgo para las y los pacientes, sus familiares y el personal de la institución. Detalló que el equipo recibe mantenimiento conforme a la normatividad, ya que la seguridad y bienestar es su máxima prioridad. Telediario, Lía Martínez, Ciudad de México. En plena madrugada ocurrió esto. Mi compañero Miguel Sarmiento está averiguando más sobre este incidente. ¿Cómo están las cosas, Miguel, a esta hora, luego de la fuga de este oxígeno medicinal? Adelante. Gracias, Carlos. Buenas noches. Pues se han cumplido 19 horas desde que se registró. Pues ese incidente, como han indicado las autoridades de salud, déjame señalarte que, pues bueno, todo está con normalidad. Hemos podido documentar en el transcurso de la tarde, sobre todo, pues también platicando con quienes lo vivieron, quienes estuvieron presentes durante, pues, la emergencia. Lo que se han indicado es que, pues, en este caso, bomberos, pues sí tardaron alrededor de media hora para poder llegar hasta este punto. Incluso nos narraban cómo tuvieron que ir desalojando, algunos cargando, otros en camillas tuvieron que ir desalojando, pues, a quienes se encontraban en el área de urgencias. Estamos hablando que es la puerta 2. En las imágenes de mi compañero Leonardo Sánchez podemos ver que es la puerta 2 y es un estacionamiento muy pequeño de aproximadamente 200 metros cuadrados, que es donde tuvieron alrededor de 50 pacientes. En este caso, algunos habían ingresado en el transcurso de la tarde, otros en la noche y, pues, bueno, es cuando se registra este incidente. Si me permites, vamos a escuchar porque pudimos platicar con algunos de los familiares, quienes vivieron, quienes estuvieron presentes, pues, durante esta emergencia que se registró aquí en el Hospital General de México. Escuchemos. Un caos total porque todos los pacientes bajaban con oxígenos. Había muchos que venían muy graves. Los bajaban en camillas e incluso tuvieron que trasladar, trasladar algunos en ambulancia. Muchos empezaron a contratar ambulancias. Nada más se decían que al hospital Juárez, que ahorita no iban a atender en un tiempo. Los que ya estaban hospitalizados no corrían riesgo ni hubo necesidad de desalojar. Eso ya después nos lo dijeron, salió alguien y se juntó todos los familiares y pacientes y nos explicaron lo que estaba pasando. Dos. De hecho, también, Carlos, nos habían indicado que, pues, quienes se mantenían, como en esta parte del estacionamiento, algunos, pues, optaron llevarse a sus familiares por sus propios medios a otros hospitales. La opción que les dieron las autoridades es que los tenían que llevar al Hospital Juárez. Sí, en algunas ambulancias también indicaron que esta emergencia duró aproximadamente dos horas. Por lo tanto, pues, bueno, este, pues, es el tiempo que mantuvieron, en este caso, a los pacientes, pues, en esta parte del estacionamiento. Pero es lo que se ha estado registrando, ya con normalidad, pues, sí, muchísimas personas asisten a este hospital, a este lugar, sobre todo, pues, para atención, atención médica. Pero esta es la situación, esto es lo que se ha estado registrando y esto es lo que hemos estado nosotros documentando en el transcurso, pues, de esta tarde-noche. Y así está la situación en estos momentos y ya, pues, son prácticamente 19 horas, Carlos. Bueno, después de estas horas, seguimos atentos al tema. Gracias, Miguel. Buenas noches. Buenas noches.